chicos hoy es pagar esos robos del último sorteo de robos del canal un poco triste porque no alcanzar la meta de likes escogeré cuatro personas que comentaron primero y les daré sus robos si están en el grupo ahora escogeré por de los últimos comentarios y apagar por último usaré esta página para escoger por ganadores más de los comentarios felicidades ganadores siguiente concurso de robos pronto suscríbete like el vídeo y pendiente de los sorteos de robos te quiero mucho sammy aquí es sammy se despide